estoy mejorando ahora pero es como me enfermé mucho mi última noche todo todo mi viaje fue un desastre porque no todo pero es como o sea mi banco bloquearon mi tarjeta como el 24 o 25 de diciembre entonces ya los problemas los problemas empezaron antes de cancún entonces literalmente 24 horas antes de mi viaje no pude reservar airbnb o sea sabías súper estrés como cómo voy a hacer eso intenté un montón de reservar y es como si ya estaba literalmente ahí ok tengo un vuelo pero no probablemente no puedo ir no entonces así empezó todo no finalmente logré reservar unos hoteles pero no tenía efectivo y mi blanco bloquearon solamente por un como se llama intenté reservar algo a través de airbnb entonces que que bobos son y totalmente entonces destruyeron o sea mi viaje aparte al menos y yo solamente tenía como doscientos dólares o doscientos cincuenta dólares en peso que yo pude cambiar porque ya recibí un depósito entonces cuando yo llegué ya ya tenía un tarjeta una tarjeta de una amiga también con como doscientos o algo así pero cuando yo llegué o sea tenía que encontrar un cajero ella no tenía como un tarjeta normal es como american express y casi no pude usar esta tarjeta o sea no había un cajero en todo el playa del carro y estaba dos días buscando de eso finalmente encontré el cajero y cuando yo encontré no funcionó entonces perdí mi tiempo con eso también y o sea había días cuando no tenía dinero literalmente pero tenía como encontré una forma de tener al menos una tarjeta en google pay no entonces había lugares donde yo pude comprar cosas etcétera no pero hay o sea México no es tan avanzado su ciudad no sé no es todos los lugares que tienen eso no donde tú puedes pagar con una tarjeta digitalmente no entonces y es una ciudad o una sociedad mucho más donde usa efectivo entonces sí mucho estrés que que no pude disfrutar como quería y al fin escuché que estaba viendo que había un banco donde tú puedes usar como una tarjeta un cajero sin tarjeta no entonces ya fui ahí para intentar con con mi tarjeta digital no funcionó y quería también usar Western Union porque es una forma de enviarme dinero a mí mismo por ejemplo otra persona entonces fue este lugar y quería ir ahí y les pregunté como ah necesito efectivo como puedo enviar dinero a mí mismo sí pero es como solamente funciona con efectivo siempre no tengo efectivo entonces otra vez estoy ahí sin efectivo o sea estoy usando mi tiempo a eso no claro claro y finalmente mi amiga o sea mis últimos tres días tenía efectivo algo así y ella pude enviarme dinero y yo lo recibí en Oxxo en México y pude tener un poco dinero para al menos disfrutar un poco los últimos tres días entonces sí fue como no estoy muy contento con mi banco con eso claro claro y cuánto tiempo te bloquearon la tarjeta o sea yo tenía no sé como ocho o nueve días no sé o sea o sea después cuando yo estaba escribiendo con ellos o sea me abrieron otra vez me abrieron otra vez pero yo yo no o sea yo no llevé mi tarjeta porque normalmente cuando bloquean un tarjeta y pides otra o sea no puedes usar la vieja otra vez no entonces yo piense que ok no voy a ser capaz de usar esta tarjeta entonces yo lo dejé en Colombia entonces no pude usar algo allí entonces sí fue un desastre y además mi última noche digamos tenía que irme muy temprano en la madrugada entonces yo estaba en la playa y y y y si es como tenía que levantarme como dos y media en la noche o algo así entonces fui a la playa ok bebí como un por loco una cerveza así fui a la cama mejor dormir no porque ya estaba cansado de este viaje y y me levanté o me sentí horrible obviamente porque solamente como dormí tres cuatro horas y estaba como más o menos borracho y tenía que empaquear y todo eso y ahí fue donde los problemas empezaron porque continuaron más bien porque yo fui con solamente con pantalones cortos y como una camisa y un como se llama suéter como un sí y fue como hacía mucho frío en el aeropuerto y yo no piense en eso que es como tan frío en los aeropuertos entonces yo tenía frío por cinco o seis horas literalmente no y eso no es tan bueno cuando ya empezaste a estar demasiado en el sol por días o sea quemándote y este cambio del tiempo fue muy mal para mí y cuando yo finalmente llegué a Medellín fue otro cambio con el tiempo yo tenía un Uber allí estaba como fue como un forno en este Uber y allí como yo empecé a tener febre no y llegué a Colombia sin efectivo obviamente para hacer todo más difícil y al fin pude o sea literalmente no quería me sentí tan horrible que no quería salir del aeropuerto yo estaba ahí en un banco es como es como no sé qué hacer no sé qué hacer y fui a tenía que ir a la casa de mi amiga y su familia y llegué ahí y estaba en la cama allí no llegué como dos medio día a las a las doce creo que yo estaba ahí seis horas y después mi amiga dijo como que bueno pero mi madre necesita la habitación ahora entonces tenía que salir y tener la otra otra habitación y creo que en total yo estaba en cama literalmente por 20 horas porque me sentí o sea tenía mucha febre y el día después empecé a sentirme un poco mejor y tenía que ir a mi mi nuevo lugar pero eso es donde había más problemas porque yo había perdido mi gorra en el taxi entonces yo tenía que ir al centro para hacer unas cosas digamos pero el hecho que no tenía mi gorra y otra vez estaba en el sol yo tenía febre otra vez ¿no? entonces fue un desastre hasta que ayer ayer finalmente me sentí un poco mejor pero hoy otra vez cuando me levanté tenía poca energía pero al menos salí ya salí un rato hoy para tomar un café entonces espero que ahora con ah, yo sé mejorar pero sí fue un poco difícil esos días entonces no